Bien, amigos míos, hablando de colores, hablemos del amarillo. Hoy nos pasamos la cena discutiendo de dónde vendrá el término amarillismo. Ya saben, se llama amarillismo a la tendencia informativa que consiste en exagerar o de plano inventar noticias sensacionales, estrepitosas, con la intención de no solo de asombrar, sino de causar pánico, repudio, el amarillismo. No es, como decía alguien en la mesa, como decía el PIB, la nota roja, no es la alarma, no es otra cosa. El amarillismo quiere decir buscar escándalos o fabricarlos. Y estuvimos discutiendo de dónde saldría ese término. Las versiones oficiales salen de que hubo a finales del siglo XIX dos periódicos neoyorquinos, el New York World y el otro, no me acuerdo cómo se llamaba, que competían entre ellos. Y en uno de ellos salió un monito, eran muy comunes en los periódicos antiguamente, las tiras cómicas. Hoy han prácticamente desaparecido, ¿no? Hay caricaturistas moneros, pero tiras cómicas propiamente dichas con historias. Trino sacaba una bellísima la jornada, ¿sí? Durante muchos años fueron célebres las tiras cómicas dominicales del Excélsior. Yo me crié con ellas, con Lorenzo y Pepita, la nariz de Pepita, que era un ángulo recto perfecto, ¿no? Y los pelos de Lorenzo así parados. Roldán el temerario. Emut y Jeff. Bien. Pues a una tira cómica de estas, y había un chavito amarillo. Amarillo ahora es solo Simpson. Entonces era un chavo que iba vestido de amarillo, y llevaba una túnica amarilla, y los textos, lo que decía, estaba escrito en la túnica. Todavía no aparecían los globos. Sí saben lo que son los globos. El texto, que va arriba con una flechita indicando qué es lo que está diciendo, ¿no? Entonces, por lo visto, no aparecían todavía los globos, y el Yellow Kid, así le llamaban, el chavo amarillo, tenía el texto, lo que decía, en su túnica. Entonces, hubo un pleito de derechos, y el Yellow Kid empezó a aparecer en dos periódicos distintos, el New York Post, el New York World y otro, pero dibujado por dibujantes distintos. Y algo así pasó con los supermachos, ¿se acuerdan? Los supermachos, la revista de Rius, que empezó a dibujar lo otro, que no era Rius, sí. Y Rius después hizo los agachados, sí. En fin, y a esos les llamaban de Yellow Kids, y después de esos periódicos fueron llamados de Yellow Papers. Y parece que se caracterizaron precisamente por ser escandalosos, por tener cierta proclividad a la histeria. Y entonces, se empezó a decir que una noticia era amarilla, cuando era digna de aparecer en esos periódicos poco serios. El amarillismo, esa es la versión oficial. Sin embargo, yo sigo con una preocupación, y voy a pedir a mis salmones adorados, que me ayuden a resolver el dilema. Yo soy un gran lector de Aldous Coxley, es uno de los autores de mi juventud. Viejo muere el cisne, el mundo feliz, por supuesto, regreso al mundo feliz. Y en particular, uno que se llama The Chrome Yellows. Chrome Yellows en inglés. Yellow, quería decir escándalo, no sé si lo he usado nunca y nadie me entendió, pero hoy lo estuvimos averiguando, y no encontramos en ninguno de los diccionarios electrónicos esa excepción de Yellows en el sentido de escándalo. En fin, el dilema está puesto ahí. Pero, ¿a qué venía la discusión? Al amarillismo, al amarillismo vigente en este país. Ahora resulta que cuando aparecen los Panama Papers, se hace un gran escándalo, en México y en el mundo. Dejando dicho, que aquellos que tenían cuentas en las empresas offshore, o a través de los papeles de Panamá, de la empresa, esa Mosec, Fonseca, son todos delincuentes. Son evasores fiscales, lavadores de dinero. Y es absolutamente falso. Es perfectamente legal. Los paradisos fiscales son legales. ¿Qué es un paraíso fiscal? Es un país, o ciertas regiones de ciertos países, en los que suceden tres cosas. No preguntan, no responden, no cobran. No te preguntan de dónde sacaste la dana. Bienvenida, déjala aquí, es una inversión. Si alguien pregunta si tienes tú una cuenta ahí, no le van a contestar. No son soplones. Y además te dan condiciones fiscales muy favorables. En algunos casos, incluso, exención total de impuestos para empresas extranjeras. Eso es, obviamente, atractivo, suculento, para los transas, para los que tienen dinero mal habido, para los que quieren evadir impuestos. Pero también es sumamente atractivo para la gente honesta, donde la haya. Entonces, señora Carmen Aristegui, señor Proceso, dejen de estar espumeando por la boca y sacando fuego por los colmillos. Dejen de estar espumeando. No hay ningún delito. Y si ustedes quieren la sospecha, de ver, ¿por qué metió este güey el dinero allá y no utilizó una cuenta maestra del Bananx, que tantas garantías ofrece y tantos beneficios a sus clientes? ¿Por qué? Bien, entonces, de momento, de momento, ni la empresa IGA, ni Messi, ni Putin, ni han sido juzgados, ni indiciados, como se dice, por delito alguno. Si fueran verdad, que tampoco estamos de ellos seguros, los documentos de Panamá, documentos de Panamá, no papeles de Panamá, imbéciles, aprendan a traducir paper, en inglés no quiere decir papel, no solo quiere decir papel. Los científicos publicamos papers. Bueno, los científicos publican papers. Ah, publicé un paper en tal revista, imbéciles, sí. Pero no puede decir que publicó un papel, claro. Publicó un trabajo, publicó un estudio, publicó un documento. Son los documentos de Panamá. Son honestos. O sea, es muy probable que quienes tengan cuentas de estas en lugares extraños, en las islas Caimán y demás, sean tranzas. Es muy probable. Pero también es muy probable que la Corporación Internacional de Periodistas Independientes, independientes de la que forman parte la señora Aristegui y el señor Proceso, también sean tranzas. O sea, ¿quién tiene el sello de garantía en la frente de que no? Es decir, es la NEPA. ¿Quién sabe, caro? ¿Quién está detrás de quién? Es decir, en todo caso, lo que es seguro es que la señora Aristegui y el señor Proceso son amarillistas. De escándalo en escándalo hasta la victoria final. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh! Así, así. Llevan años así. Proceso así nació, desde el tiempo de Don Julio. Y sigue así. Carmen no. Carmen fue una gran periodista. Fue muy seria, muy cortante. Pero algo pasó. Algo sucedió ahí en su carrera que la desbarrancó. En particular, la intervención... Bueno, su separación de la dupla profesional que formaba con Javier Solózano, por un lado. La aparición de este personaje siniestro llamado Andrés Manuel López Obrador y la histeria que generó. Gran parte de las malas vibras que se viven en este país son responsabilidad de ese cabrón. Haciendo acusaciones y mentando la madre a Peña Nieto por la compra del avión presidencial. Pero porque... ¿Cómo se puede permitir esos lujos? Pero si no se los está permitiendo él, ese avión no se lo va a llevar al patio de su casa cuando se debe ser presidente, carlón. Sí, es que ya desde Calderón ya lo encargaron. Yo supongo que es lógico que los gobiernos de los países, aunque sean paraísos fiscales, pues tienen aviones. Creo que el único que no tiene es el Vaticano. El pobre papa tuvo que venirse en clase turista ahí en Tengal, Italia. Pero por supuesto que es la mala vibra, la mala leche, ¿no? La bilis negra. La atrabilis. Atrabilis quiere decir eso. Bilis negra. Por eso las actitudes atrabiliarias son esas las que dicta la rabia. Pero la rabia agacha. La rabia enfermiza. En fin. Todo eso era para decir que sí hay amarillistas en México, obviamente. Aristegui, Noticias, la revista Proceso. Y otros más. Un chingo de periódicos que están en la red. Que tú dices, ay, no más. Sin embargo, ¿no? Dios me libre. El sendero del pegue ya ni se diga. Lo terrible es que en una sociedad culta, una sociedad informada, el amarillismo no tiene gran éxito. Porque la gente ya los tiene etiquetados, ya los tiene, ¿no? Es solo la gente más jodida la que recurre a ese tipo de información. Y a ese tipo de periódicos. Ya sea el Yellow de Huxley o el Yellow del Yellow Kid. Es muy delicado y es muy, luego no es sencillo distinguir y saber cuándo algo cae dentro de la mercantilización de la noticia. Recuerdo, tengo grabadísimo, hace unos 10 años, en la erupción más importante que tuvo el Popo. ¿Se acuerdan? Que se cubrió al menos todo el suroeste de la ciudad de Ceniza. Ah, sí. Los coches eran todos grises. En transmisiones especiales. Y en ese momento mandamos cámaras y micrófonos al pueblo de Atlacumaya, el más cercano al cráter, el volcán, para ver cómo está la situación. Norberto Jiménez, infórmanos, infórmanos, por favor, cómo está la situación. Pero aquí todo tranquilo. Aquí, dice, a fondo. Sí, porque lo que hacían los de Televisa, lo que hacían los de Televisa era transmitir con rayos infrarrojos. Lo que hace la luz infrarroja es que colorea el calor. Lo caliente lo muestra rojo. Entonces, mostraban al Popo y aquello parecía Sodoma y Gomorra, Carlos. No, parecía, ¿cómo se llaman? Los de Pompeya y el Pulano, ¿no? Y dice, y dice el tal, el doctor dice, no, pues aquí estábamos muy tranquilos. Dice, afortunadamente, vimos la transmisión de Televisa y nos dimos cuenta de la gravedad de la situación. Porque aquí es el mismo cráter, pues no parecía tan grave la cosa. Gracias. 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 Gracias.